Me conociste atorrante, travieso y aventurero Me llaman el mujeriego porque soy afortunado Las mujeres me persiguen, me tengo en encadezado Y no me cargo a muleto, ni hago pacto con el león ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos, bienvenidos A un nuevo programa de Poker Sport Radio Voy a bajar un poquito, así ahora sí Bienvenidos como siempre, día 9 de octubre Aquí estamos como siempre para acompañarnos con las noticias más importantes de Poker En el día de hoy vamos a tener la visita de alguien muy especial Una de las mejores jugadoras de Poker que tiene nuestro circuito Estamos hablando de Mariana Di Girolamo Estuvimos hablando con ella telefónicamente la semana anterior Pero bueno, ya había una cita obligada Pero como se había jugado uno de los torneos Ah, el torneo de aniversario de Santa Fe Viajó, así que la vamos a tener en el día de la fecha Vamos a estar hablando obviamente, ¿no? Del boom del Poker, tanto en Argentina como también De qué manera ella se fue poniendo en boca de todos, ¿no? Porque hoy todo el mundo habla de Mariana Di Girolamo Como una de las mejores jugadoras de Poker ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha cambiado del año pasado a este año? ¿Cómo es estar también junto al grupo de Ariel Mantel? Bueno, todo esto y mucho más vamos a estar hablando En el día de hoy con Mariana Pero obviamente vamos a las noticias más importantes Del mundo del Poker Porque Víctor Blum vuelve a ser noticia Esta semana ha vuelto a demostrar en las mesas de High Stake Que es, le sigue siendo el número uno Porque cuando las cosas le salen bien Nadie es capaz de ganar tan rápido y tanto como él Su problema es que los downswing son también igual de tremendos Pero la diferencia de cualquier ser humano Parece haberse acostumbrado De esta montaña rusa de emociones y cambios en su bankroll Ha llegado a números rojos hace algunos días Que le deben haber tocado la moral Porque se ha convertido en lo más temible del ecosistema online La última semana tuvo una espectacular serie de días en verde Y ha acumulado unos beneficios de 1.914.489 dólares En cuanto a los afectados por la ira de Isildur 1 El jugador que más ha perdido durante los últimos 7 días Ha sido el estadounidense Phil Ivey Que sigue en downswing Que está demostrándose tan irregular como Escandinavo Dice aquí Como el escandinavo, perdón El considerado el mejor jugador del mundo Ha dejado las mesas de Fultil Poker 486.276 dólares También se han destacado durante la última semana En las mesas jugadores como Hack Dan, como Dan Cate Y Patrick Antonio Bueno, hay que tener agallas Para soportar este tipo de downswing Me imagino Porque estamos hablando de muchísimo dinero En el juego Y hay que ver de qué manera Estos jugadores lo pueden hacer En el día de hoy vamos a estar hablando También un poquito más Sobre esto Con respecto a María Di Simulamo Porque por ahí Ha tenido un principio de año No tan bueno Y cómo esto afecta Por lo menos en la psicología De un jugador de póker Y de qué manera uno lo puede sobrellevar Se lo vamos a preguntar también Espectacular, espectacular Sí, espectacular Espectacular es esta Pro Pet Que les voy a contar Porque alguien se va a tener que tatuar Por lo que dice Se trata de una Pro Pet Jess Gross Estaba en Amsterdam con sus amigos Dan Bilzerian Y Bill Perkins Cuando estos dos pájaros Se enteraron que Gross No tenía ningún tatuaje Le preguntaron ¿Por cuánto dinero estarías Dispuesto a tatuarte Lo que ellos quisiesen? Gross respondió Que por 550 mil dólares Lo debe haber dicho sin pensar Porque fue la primera cantidad Que se le ha pasado por la cabeza Y no creía que fuesen aceptar Porque estamos hablando De medio millón de dólares Pero claro Cuando tus amigos son multimillonarios Uno no puede estar tan seguro De nada, absolutamente Bill Sirian Fue el testigo Y Perkins Hizo Instacall a la apuesta Él se encargaría de elegir El motivo del tatuaje Y de poner el dinero La única cláusula Era que no podía hacer Tatuajes con simbología Cenófago Perdón Cenófago Esvásticas Y de ese tipo de cosas Un apretón de manos Fue suficiente Y Gross Se fue directo Al estudio de tatuajes ¿Cuál sería el nuevo dibujo Que adornaría su cuerpo? Pues nada más y nada menos Que La bandera del orgullo gay Sin dudas Este es un tatuaje ridículo Para mí Porque no soy gay Dice él Pero tengo amigos Que si lo son Y apoyo sus derechos Así que no es tan malo Dijo Gross Que está contentísimo Con su más de Medio millón de dólares En el bolsillo Además existen cláusulas Según las cuales Gross Podía llegar a borrarse El tatuaje en el futuro Dependiendo del éxito Que tengan los torneos Y otros datos Que no han dado A luz No han dado a luz Yo por medio millón De dólares Yo me Yo me la tatúo También la bandera Muchas son las cosas ¿Eh? Muchas son las cosas Las cosas ¿Usted se tatuaría Imaginemos un miembro Un miembro Un miembro Un miembro Un miembro caricatureado En el medio del pecho 17 me tatúo 17 miembros Igualmente Si usted se hizo El tatuaje Que tiene en la pierna Solamente por gusto Yo me doy ¿Quiere que lo diga? No, no, no No me da la cara Para decir Sí, sí, eso Sí, claro que sí Pero El tatuaje De Mike Tyson En la frente ¿Se tatuaría todo esto? Sí ¿Por qué? ¿Por 550 mil dólares? ¿Y qué? Y estamos hablando de Sí 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 Lo que pasa que Sí Sí, bueno Sí Sí, sí Yo creo que también No, en un cachete No, en un cachete No, en un cachete No, en el pecho En un cachete No, en el Ah Sí Sí Bueno, así se divierten Los chicos multimillonarios ¿No? Haciéndose tatuajes Haciendo estas Propets multimillonarias Porque claro Al momento en que uno Baile y dice No Por 550 mil dólares Me lo hago Sí, sí, dale Tomá Amigos, vamos a la pausa En si ya volvemos Con más Pokers por Radio En el próximo bloque La tenemos a la señorita Mariana Dijiro Lamo Aquí en nuestros estudios Y obviamente Vamos a estar charlando Acerca del gran año Que está teniendo Y cuáles son Los objetivos a futuro Pausa Y ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!